A ustedes les parezca un poco fuera de contexto lo que voy a presentar, que se intitula Agua y Energía Prioridad Nacional. Solo que recuerden que si un recurso de estos fundamentales para el desarrollo es escaso e incluso falta en un país, ese país tiene serios problemas y todos sus desarrollos tecnológicos e innovaciones quedan truncos. Entonces, México, ¿cómo puede lograr este importante avance y asegurar su futuro, como es el tema de este evento de Campus Party, sintiendo el futuro, si no aseguramos plenamente el agua y la energía? Energía. Recuerden que el universo en su conjunto es energía, todo es energía y el agua es energía y la energía es agua. Entonces, tenemos que tener la visión, la inteligencia y la audacia para garantizar plenamente estos dos recursos en nuestro México. Otra observación que les quiero hacer es que, por favor, respeten su idioma, respeten su cultura. Está bien que usen términos externos, fundamentalmente en inglés, para referirse a todo, pero todos esos términos tienen una traducción, una equivalencia en el idioma que nosotros manejamos y es el español. Así que, por favor, se los pido honestamente que tengan esa sensación y ese orgullo de sentirse mexicanos, de querer a su patria. En esta ocasión, entonces, les voy a presentar algo que no existe actualmente en nuestro planeta Tierra. Bueno, existe, pero no se ha aprovechado. Estos dos conceptos que voy a poner a consideración de ustedes, se refieren fundamentalmente a lo que significa el calor endógeno de la Tierra y su emanación a través de los grandes volcanes o de relativo tamaño que están activos e inactivos, es decir, estos son los respiraderos de la Tierra, de su sol interno. Recuerden que en el universo todo tiene una correlación y es una interdependencia. Así que si hay estrellas solares, los planetas sólidos, como la Tierra, tienen un sol interno y en el caso de nuestro planeta, este sol es fundamental tanto para la misma estructura terrestre como para la vida humana. Entonces, les voy a presentar que los volcanes, en el caso particular de México, los tres volcanes que están activos, que es el Popocatépetl, el que tienen ustedes aquí, el volcán Fuego de Colima, a 130 kilómetros al sureste de donde estamos, y el otro volcán es el Chichonal, que está ubicado en Chiapas. Tres volcanes, dos en el eje neovolcánico y uno fuera del eje neovolcánico, pero también activo o semiactivo. Hay más volcanes, en nuestro país es un país montañoso, volcánico, solo que todo tiende al equilibrio y la mayoría de estos volcanes, cuando se formó la Tierra o se formó el sistema y luego la Tierra, todas las erupciones y la corteza terrestre, se han ido estabilizando. El segundo tema que les voy a presentar es la energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Es la energía de movimiento, el movimiento. Recuerden que en el universo todo está en movimiento. Hay cuatro movimientos fundamentales, el de rotación, el de traslación, el de precesión, precesión quiere decir el eje inclinado de la Tierra. Y el cuarto movimiento, que es el que yo con todo respeto lo digo. No sé si se pueda decir la palabra descubrir, porque en la naturaleza lo que hacemos los humanos es ver cómo funciona. Todo lo demás son teorías. Bueno, pero el cuarto movimiento es lo que yo intitulo el astrogiro vertical, que no se había visto. Entonces, estos conceptos de la energía volcánica y de la energía cinética que están contemplados para dentro del proyecto de País México Tercer Milenio, el cual está conformado por más de 70 grandes obras, nos permitiría que México aporte a la comunidad mundial un sistema innovador para generar energía eléctrica limpia e inagotable. Que los mexicanos también, les vuelvo a repetir, con nuestra cultura y nuestra visión aportemos, no únicamente imitemos, traduzcamos, adecuamos y apliquemos cosas externas. No, porque eso nos lleva siempre a estar atrás en el rezago, en el subdesarrollo. Disculpen las palabras, pero es necesario por eso que ustedes se sientan orgullosos de estar en su patria y respeten su cultura y su idioma. Bueno, entonces en este caso particular, después les muestro cómo es la geodinámica del planeta Tierra. Ustedes pueden ver aquí cómo se emana el magma y cómo se produce lo que generalmente se conoce como geotermia, o sea, el calor de la Tierra. Este es la dinámica terrestre. Nuestro país, México, perdón. México. Si ustedes se fijan en cualquier imagen de satélite así general, por ejemplo, en el planeta, van a ver que casi siempre ponen a México como la referencia. por su configuración. Eso quiere decir que México es el país insigne del planeta Tierra. Es el representativo. Y por lo mismo, está circundado por lo que se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico. Es decir, la zona más sísmica del planeta. Y nuestra nación, precisamente, está afectada o está beneficiada, vamos a verlo positivamente, por esta geodinámica terrestre. Y las otras zonas, son las que son paralelas al Ecuador, es decir, los Himalayas y toda la zona que llega hasta Grecia e Italia, paralela al Ecuador y el círculo de fuego del Pacífico. Bueno, esto para que ustedes tengan una idea, qué riqueza tenemos de energía volcánica. Los volcanes no son un peligro, son un gigantesco yacimiento energético, pero hay que aprovecharla con ingenio y creatividad. Esto ya es nuestro volcán Popocatépetl. Aquí está. Y el otro volcán, Isla Sigual, que está sin actividad. Entonces, el volcán Popocatépetl, que es el más activo, uno de los más activos del mundo, tiene una altitud con respecto al nivel del mar de 5.440 metros. Y es tanto su actividad que el Valle de México, donde está ubicado, está ubicado a 70 kilómetros al sureste del Zócalo de la Ciudad de México y 3.000 metros arriba de la Ciudad de México. Pues es tan alta su eferfecencia que imagínense lo que está sucediendo. El Valle de México, te los voy a platicar así rápidamente, está entrando en una crisis, eso de la contaminación atmosférica, eso es controlable, vamos a decir, pero el más problema, el problema de esencia es que se están consumiendo enormes volúmenes de agua subterránea. Tanta así que el volcán forma nubes. imagínense la cantidad de agua que se evapora para que se puedan formar nubes sobre su cráter. Esa agua se la está quitando a los habitantes del Valle de México. El volcán no tiene la culpa, es un fenómeno natural, pero eso está ocasionando que el Valle de México para fines prácticos ya está en crisis por una previsible falta de agua, agua subterránea de muy alta calidad. y el volcán está contribuyendo perdón, está contribuyendo severamente a cortar la vida útil de nuestra principal, de nuestro principal centro político, económico y social. Pero al mismo tiempo, este fenómeno geotérmico es la solución. Por eso les digo, a ver cómo le vamos a hacer, cómo logramos que lo que hoy ocasiona se vuelva el apoyo para darle sustentabilidad al Valle de México. Bueno, eso lo veremos más adelante. Esta es una perspectiva de lo que es el volcán Popocatépetl y cómo vamos y cómo vamos a aprovechar su potencial energético. Esas líneas rojas que ven ahí se les llama pozos geotérmicos direccionales, es decir, no son pozos verticales, sino pozos inclinados, dirigidos hacia la caldera volcánica. vamos a extraer el rico vapor de agua subterránea que hoy se está reintegrando al ciclo hidrológico, es decir, a todo, retorna a su estado natural y a los océanos y lo vamos a aprovechar porque ese vapor de agua, además de tener muy alta temperatura y presión, imagínense nada más la presión, es rico en minerales. Entonces, ese vapor al condensarlo y aprovecharlo en invernaderos hidropónicos, no sé si ustedes sepan lo que es un invernadero hidropónico, bueno, esa agua se va a emplear para producir alimentos en invernaderos, si las naranjas que ustedes conocen son de así, con en esta agua son unas naranjas gigantescas y todo se hace en grande, entonces tiene muy alta participación, bueno, en lo de abajo pueden ver el cráter es uno y la caldera es otro, el cráter en el caso del volcán Popocatépetl tiene casi un kilómetro de diámetro y la caldera el 10%, es decir, alrededor de 100 metros, un área de 5 mil o un poco más de 5 mil metros cuadrados, que es por donde está emanando esa enorme cantidad de agua evaporada y se está desperdiciando y está comprometiendo la viabilidad de la zona metropolitana del Valle de México. Este, en este esquema, en esta figura, en la parte de arriba es el volcán Popocatépetl y en la parte inferior es el volcán que ustedes tienen aquí próximo a la, bueno, relativamente próximo a la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, el volcán Fuego de Colima y en la figura del medio, ahí está cómo vamos a dirigir los pozos geotérmicos hacia la caldera volcánica para extraer toda esta riqueza y que nos ayude tanto el volcán Fuego de Colima como el Popocatépetl a suministrar suficiente energía eléctrica a los potentes grupos turbogeneradores de bombeo de las dos principales ciudades de la nación. Entonces, así en forma muy, este es el pozo geotérmico que están marcados cada uno de los volcanes del Popocatépetl y el Fuego de Colima están integrados por tres campos geotérmicos ubicados en el caso del volcán Popocatépetl a cuatro kilómetros del cráter y en el volcán Fuego de Colima que está a tres mil ochocientos sesenta metros sobre el nivel del mar ubicados a dos kilómetros. es decir, esta diferencia se debe a que el volcán Popocatépetl es mil seiscientos metros más alto que el volcán Fuego de Colima pero los dos están muy activos. No son un peligro les repito, son un gigantesco obsequio de la naturaleza pero hay que saber cómo los aprovechamos. Entonces, estos pozos ya se emplean se emplean en la industria petrolera para buscar hidrocarburos ya sea petróleo o gas natural solo que en este caso lo que vamos a extraer es ya el vapor de agua a altas temperaturas y presiones para alimentar a los potentes grupos turbogeneradores para transformar la energía mecánica en eléctrica y generar por ejemplo el volcán Fuego de Colima que es el que aquí está en Jalisco entre Jalisco y Colima de acuerdo a los cálculos que he efectuado puede suministrarle energía a prácticamente la mitad de la zona metropolitana de Guadalajara con un combustible en este caso por llamarlo así el vapor de agua gratuito inagotable limpio que no está sujeto en el caso de la energía volcánica como es la energía eólica que si no sopla el viento pues no funcionan las hélices los aerogeneradores o en el caso de la energía solar que si los días no son brillantes las fotoceldas tampoco o bien la energía hidroeléctrica que si no llueve la planta sale de servicio aquí no aquí está abajo abajo de nuestros pies está protegida ¿cuál es el otro requisito fundamental aparte del calor? que tengamos suficiente agua y estas zonas en el caso del Popocatépetl y Fuego de Colima se tiene suficiente agua que se filtra hagan de cuenta ustedes cuando ponen una olla en la lumbre empieza a hervir pues es lo mismo empieza el vapor solamente que aquí está muy alta presión está confinado está encerrado y sale por su respiradero que es la caldera volcánica entonces esto nos va a permitir generar la suficiente energía eléctrica limpia pero a grandes cantidades para que ustedes tengan una idea los aerogeneradores por ejemplo los que utilizan el viento los de mayor potencia son de un megawatt de uno y eso ya es son torres como de 100 metros 120 imagínense nada más pero es un megawatt aquí se pueden instalar por el alto vapor que ya viene a la presión y temperatura idóneo de 500 a 700 megawatts por unidad para que se den una idea de lo que estamos hablando esta es una lista a raíz de esto les quiero decir que se enteraron varias compañías petroleras que son las que tienen la experiencia en perforación de pozos hasta de 4 mil metros o más 5 mil y luego no les resulta que se equivocaron y no y no hubo petróleo o si no hubo gas bueno es otra cosa bueno se enteraron y propusieron adquirir todo este este concepto para aplicarlo ya sea los que están marcados con rojo son los que están en México pero lo que yo hice discúlpenme que hable en forma personal porque uno es el responsable empecé a hacer la lista de todos los volcanes de la tierra donde se puede extraer esta inagotable energía entonces esto es lo que aquí están ya desde América América del Sur por ejemplo Chile es el país que tiene más volcanes junto con desde luego con Colombia todos los que están en el cinturón de fuego del Pacífico como les decía Perú en fin Ecuador y México Estados Unidos y del lado del Pacífico allá de Asia Japón Rusia en la película de Kamachatka Filipinas Nueva Zelandia en fin ya están aquí puestos todos los volcanes donde se puede aplicar este concepto que México contribuiría para generar mucha energía demasiada energía limpia y renovable bueno aquí eso luego aquí lo pueden ver ahora este es el volcán Popocatépetl otra vez es que yo sí quiero insistir para que ustedes les tengan clara la visión de cómo lo vamos a lograr el círculo perdón este círculo que les decía está a cuatro kilómetros este es el volcán fuego de Colima perdón es que son muy semejantes por eso estos estamos a cuatro kilómetros del cráter y estos son los tres campos geotérmicos para aprovechar su enorme producción aquí lo pueden ver los pozos están inclinados ya después de hacer yo un análisis 30 grados o sea empecé con un pozo se pueden hacer horizontales 15 grados 30 45 cada 15 60 75 y 90 todos los que más convienen es a 30 grados con respecto a la horizontal a los cuatro kilómetros ¿qué longitud tendrían los pozos? pues es la esta es la longitud que quiere decir que es la hipotenusa o es este sí la hipotenusa alrededor dependiendo de la de la ubicación de cada de cada campo geotérmico entre 4.250 y 4.500 y 4.500 son totalmente realizables les repito y las compañías petroleras externas y Pemex por ejemplo o bien Haribur todas esas empresas externas hacen propuestas y dicen son muy son muy sinceros dicen lo siguiente bueno yo creo que son sinceros con eso las gentes son tremendos dice estos pozos no se han perforado nunca pero eso no quiere decir que no se puedan perforar porque es una cosa nueva totalmente entonces si existe toda la tecnología donde ustedes participarían con su pues con lo digital con todo lo que estamos viendo para que esos pozos realmente lleguen a las zonas de la caldera ¿de qué diámetro son los pozos? al inicio es vertical 100 metros aproximadamente y ahí son 40 pulgadas aproximadamente un metro y ya en las inmediaciones de la caldera allá en lo profundo en las entrañas del volcán de 10 pulgadas es decir 25 centímetros para que efectivamente aumente todavía más la presión ¿cuál es el riesgo que tenemos? que en uno de estos pozos por ahí fluya el magma porque el magma al ver otro otro ducto pues es muy probable que por ahí fluya porque es un fluido ese es ese es ese es un riesgo pero recuerden que en toda innovación siempre hay riesgos el primer automóvil la primera máquina de esas computadoras en fin siempre hay un riesgo y se va perfeccionando perfeccionando hasta que logremos optimizarlo bueno entonces en el caso del Popocatépetl ustedes pueden ver este este es el proyecto digo lo puse porque les decía al principio que cómo nos va a apoyar el volcán Popocatépetl para salvar al Valle de México hoy lo está está comprometiendo su destino pero cómo lo puede apoyar para suministrar la energía eléctrica a los cinco potentes a las cuatro potentes plantas de este proyecto perdón que está al sur del Valle de México 120 kilómetros sobre un río que se llama Macusac y vamos a transferir el agua para ya no extraer agua subterránea o disminuir porque en el Valle de México además de ese peligro no sé si ustedes están enterados es tanta la extracción ya de agua subterránea que cada vez hay más hundimientos más grietas más consolidación mayor superficie de inundación porque la tierra se consolida y lo que hace un año se inundaba 10 centímetros y hoy se inunda 15 o sea si imaginan el problema tan grave que haya lo mismo les va a pasar a ustedes aquí entonces esa es una de las va a suministrar la energía eléctrica para salvar al Valle de México y al mismo tiempo un alto porcentaje de su consumo y tan solo a 70 kilómetros de esta zona este es el volcán fuego de Colima Jalisco Colima es el mismo planteamiento es el mismo planteamiento pero el círculo los pozos están a 2 kilómetros entonces quiere decir eso que la longitud del pozo la hipotenusa pues son de 2.300 a 2.400 metros de profundidad de longitud perdón ahí ustedes ya lo conocen bien cuando empieza a hacer pero no lo vean con miedo véanla como un regalo este es el proyecto para Guadalajara Jalisco bueno la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara Jalisco cuál es la mayor riqueza de esta región el lago el lago de Chapala digo así de forma natural se los digo el lago de Chapala que lo alimenta el río Lerma para fines prácticos el río Lerma es el río más contaminado del país es el drenaje que empieza desde las estribaciones del de allá del volcán de Toluca del valle de Toluca en el estado de México y viene ahí con muy poca agua ya solamente con aguas tóxicas y negras luego pasa por Querétaro Paparte y Guanajuato para que den una y tengan una idea de lo que es el río Lerma que alimenta al que alimentaba el lago de Chapala frente a la refinería de Salamanca en ocasiones se incendia el río ustedes cuando han visto que un río se incendie para que vean que contaminado está y esa agua se la toman ustedes bueno ya potabilizado pero vean el destino que se tiene ese es el problema sin agua no hay vida y se abandonan las ciudades se generan severas inestabilidades en toda la nación incluso hay guerras con la contaminación atmosférica lo que se hace es que disminuye la circulación vehicular se alteran las actividades laborales como en la ciudad de México pero sin agua entonces aquí en Jalisco yo hace tiempo les propuse la solución son tres perdón son el lago de Chapala la zona la zona metropolitana de Guadalajara aquí está el volcán fuego de Colima 130 kilómetros al sur sureste suroeste aquí hay una ampliación entonces son tres proyectos el gobierno antes de que decidiera un proyecto que que llaman zapotillo sobre el río verde no sé si ustedes lo han escuchado pero es la obra básica para que hoy el gobierno ve de aquí del gobierno estatal y federal para tratar de asegurar el agua a la zona metropolitana de Guadalajara es una solución pero no es la mejor discúlpenme que les sea sincero aquí está el zapotillo a ver si aquí yagualica y el zapotillo ahí está yo les propuse en aquel tiempo el proyecto Acatik aquí está Acatik ustedes han de conocer Acatik aquí está primero ayer el río verde tiene más agua porque tiene más cuenca segundo no tiene indemnizaciones ni afectaciones como el proyecto de arriba es decir no hay problemas políticos sociales tercero se reparte el agua entre tres al al lago de Chapala a León y a Guadalajara a tres en forma equitativa el otro proyecto Itzícuaro al sur de Chapala en la cuenca del río Tepalcatepec Balsas Tepalcatepec con una conducción de 90 kilómetros ahí está y el tercero el proyecto San Cristóbal en el río Cuchipila estas tres obras toda la energía que se requiera la suministraría el volcán fuego de Colima no consumimos petróleo no consumimos uranio con todos sus problemas de desechos radioactivos de alto nivel después no, no, no es un recurso natural gratuito inacabable recuérdenlo es la manera de que la naturaleza nos está dando la alternativa yo así lo veo para restablecer todo el equilibrio en estas regiones del país insigne de la tierra que es México este es el tercer volcán este es en Chiapas es el volcán Chichonal está ubicado a 77 kilómetros al sur de Villahermosa Tabasco pero es un volcán aún cuando está fuera del eje neovolcánico que tiene un alto potencial geotérmico y es el mismo planteamiento como pueden ver pozos direccionales a la chimenea volcán pero este proyecto el Chichonal que le llamo en Chiapas generaría tanta energía como el sistema hidroeléctrico más importante de México que es el del río Grijalva es el más importante más que el que tienen ustedes aquí Santiago Aguamilpa Lallesca y Cajol no se compara este con el de el río Grijalva pues este proyecto Chichonal permitiría generar una cantidad de energía muy similar con pozos geotérmicos entonces como pueden ver esta es una perspectiva como son las plantas geotérmicas aquí está valiendo el vapor las tuberías de conducción las centrales en fin y estos son los invernaderos que les decía para producir alimentos de alta calidad nutritivos cuál es el tercer beneficio además de la energía eléctrica y la producción de alimentos la generación de empleos imagínense cuántos empleos útiles para las generaciones nuevas y las que ya estamos actuales perdón de las que ya somos actuales con estos desarrollos trabajo útil trabajo constructivo actividades productivas en preeminencia en preferencia al gasto social burocrático administrativo político especulativo corruptivo social en fin ustedes ya saben de todo lo esto entonces nos va a permitir generar esto estos son varios volcanes del planeta por ejemplo donde les decía donde se puede aplicar este por ejemplo es en Chile el volcán Hudson en Irán Persia Damadam Japón en fin son 130 volcanes y arriba los insignes Popocatépetl fuego de Colima este es un cuadro que resume por ejemplo si yo instalo mil megawatts cuánta generación voy a producir y cuánto combustibles fósiles puedo desplazar ya no ahí están las cantidades imagínense esto en una función con estas políticas que ahora tienen con todo respeto lo voy a decir medioambientales verdes o no sé cómo les llaman la naturaleza es una ella no sabe de todas estas cosas pero son como vamos a a reemplazar pero de fondo no de ilusiones y este es un ahora vamos a entrar a la así rápidamente porque es la energía cinética un cambio de tema la energía cinética les repito es la energía universal porque los planetas giran porque las galaxias giran porque todo en el universo gira a qué se debe porque están en movimiento hay dos factores fundamentales la presión y la temperatura todo lo que sea presión temperatura genera movimiento desplazamiento y en el universo es el de esencia en la tierra cómo se presenta la energía cinética de la rotación y traslación precesión en los movimientos en este caso particular del escurrimiento del agua en los grandes ríos en todo así como en los estrechos marinos esto es el universo para que vean cómo están girando por diferencias de presión temperatura y este es en la tierra como se restablecen las figuras a ver perdón perdón es que por ejemplo en los grandes ríos que es lo que voy a así decirles rápidamente como el Amazonas el río Congo el Amazonas por ejemplo si ustedes se paran en esta orilla del Amazonas y quieren ver la otra orilla no la ven nunca son tan caudalosos que son como un mar entonces en los grandes ríos del planeta que son 30 el número uno es Amazonas el dos Congo el tres Ganges el cuatro Jansen Kian en fin todos vienen no se pueden construir presas para generar energía hidroeléctrica como Aguamilpa y todo no se porque no hay forma como se apoyan las estructuras entonces lo que se hizo lo que yo hice en una visita a la cuenca del río Amazonas que me invitaron los ingenieros brasileños para ver como aprovechábamos el río Amazonas como se le hace y afortunadamente se me ocurrió algo no se puede entonces obras tradicionales entonces les dije a ellos en un mes dos meses les voy a sugerir como no les quise decir en ese momento hasta que no estuviera bien bien visualizada y factible haciendo algunos cálculos y se y se va a hacer con equipos turbogeneradores así se les llama exactamente esto es con equipos turbogeneradores submarinos hagan de cuenta que son submarinos pero que están anclados tan fijos que es lo que va a ser la corriente del río a la mitad de donde sale presenta las velocidades máximas va a ser que las que las hélices gire y esa energía mecánica se transforma en energía eléctrica es una planta hidroeléctrica pero sin presa sin afectaciones sin protestas sociales y ecológicas y quien sabe salen muchas protestas por todos lados cuando uno quiere hacer una obra de infraestructura para el beneficio de la nación todos protestan no sé por qué entonces esta es la idea que ya se puso en práctica ya lo están haciendo cuando uno lo plantea aquí en México se les hace lo que me contestan es es que en dónde se ha hecho por eso yo les digo a ustedes no imiten sean creativos pero de fondo no andar imitando por favor todo lo que hizo la compañía Siemens de Alemania que me escuchó y me ofreció esto ya lo desarrolló ahí está porque aquí no hay el apoyo pero eso no quiere decir que la idea no sea de nosotros los mexicanos que ellos la desarrollen es otra cosa por ser tan por ponernos obstáculos entre nosotros mismos entonces este es el objetivo y esto ya está desarrollándose en la cuenca del río Amazonas donde se inició todo pero se puede extender a los 30 grandes ríos del planeta les repito y lo que y lo que elabore fue seleccionar en qué sitios de esos 30 ríos de todos los que les mencioné bueno ustedes han de imaginar 225 sitios donde se puede instalar todo este sistema entonces aquí hay una precisamente las directrices de diseño de proyecto como son se llaman les puse frentes frías hidrocinéticos o sea frías es mi apellido para protegerlos pero no por ser egoísta no 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 sino para protegerlos entonces se conocen como frentes frías hidrocinéticos y estos son precisamente en un mapamundi los principales ríos de américa desde el amazonas orinoco en fin en méxico en méxico en qué ríos se podría hacer aunque son arroyos comparado con esos ríos en los ríos se podría aplicar y se puede y es muy posible que sí en las partes bajas de los cuencas de los ríos panuco cuatzacoalcos papaluapan y el sistema grijalba usumacinta es decir en el golfo de méxico y están los ríos de europa volga danubio rin pechora un río acá en el ártico ruso y rodan y los de áfrica congo zambes y níger y nilo y en asia entonces este sistema también es como la energía volcánica es una fuente de energía inagotable interminable limpia no van a hacer obras civiles afuera no van a ver nada solamente ustedes verían unas como unos tubos unas chimeneas que les llamo alineadas que es por donde emanan salen los cables conductores de electricidad a tierra firme a las subestaciones y de ahí transmitirla a las ciudades a los centros de consumo y ahí están todos los ríos sus caudales que gasto tiene por ejemplo el amazonas tiene un caudal medio imagínense lo que es eso 175 mil metros cúbicos por segundo cada segundo el río santiago que tienen ustedes aquí tiene 200 contra 175 mil más para que se den una idea de lo que se está hablando y ahí vienen todos los perdón ahí se enlistan todos los demás orinócolas de África de Ignacia Janssen y ahí viene una síntesis de cómo sus características estas turbinas se les conoce como como turbinas bulbo hagan de cuenta que es un bulbo como los que se usaban antes de los chips y todas un bulbo así se conoce son un submarino pues pero de gran capacidad ahora estos son los estrechos marinos porque una cosa son los ríos y otros son en el mar y como pueden ver nuestro país tiene dos uno en la desembocadura del río Colorado al Golfo de California y el otro en el canal de Yucatán pero pues están aquí todos los estrechos marinos de la tierra en donde se pueden instalar los frentes frías hidrocinéticos esta es una lista precisamente de todos los frentes perdón de todos los estrechos marinos con sus coordenadas geográficas y cuánto tienen de ancho cada cada estrecho marino para ubicar las líneas de producción y aquí pueden ver Europa África Asia Oceanía y como ejemplo para que vean ya esquemáticamente cómo es esto puse la cuenca del río Amazonas que fue el primero que propuse estos los círculos amarillos es donde se ubican precisamente en los frentes hidrocinéticos en el río Amazonas que son 16 y en la parte norte en la cuenca del río Orinoco 8 y en la parte de abajo está el río Congo en África el segundo río más caudaloso y están marcados aquí además aquí en el caso particular del río Congo en África ahí sí se puede elaborar es el único río en la parte baja un proyecto hidroeléctrico tradicional o sea la presa sus vertedores sus grandes centrales hidroeléctricas subterráneas para a fin de que esta obra que también yo la conceptué y la planifique y la elabore y la propuse a la Unión Africana se le llama RDC Matadi y sería la obra de infraestructura más grande de la tierra para que tengan una idea este proyecto que está combinado con los frentes frías produciría produciría dos veces y media el solito el solo dos veces y media de toda la energía que produce México más para que se dé una idea de la magnitud de obra que es y totalmente realizable entonces ¿en cómo se traduce eso? que le va a suministrar suficiente agua y energía a África bueno además de los frentes del río Congo Nilo Zambes y Níger perdón y allá tenemos algunos ejemplos de estrechos marinos tanto en Europa como en África esta es una figura más esquemática ¿cómo van las líneas de producción? ¿cómo son los equipos turbogeneradores sumergibles? están a 30 a 90 metros de profundidad esto es lo que les decía de la desembocadura del río Colorado al Golfo de México uno de los sitios ideales que tiene México para dar energía suficiente a Sonora Baja California Norte y venderle energía a California y Arizona y transformar a Mexicali la capital de Baja California Norte en un puerto interior imaginen esta laguna este lago en lo que actualmente es un calor se alcanzan temperaturas de 55 grados es un es algo tremendo bueno pues lo vamos a transformar con todo este paraíso que se va a generar ese es un resumen bueno así ya como último esto de la energía y de los movimientos universales y con esto termino lo incluí porque se habla y se reitera del famoso cambio climático no es un cambio climático es una evolución hidrometeorológica que es muy diferente ¿qué quiere decir esto? los movimientos que conoce el hombre la humanidad son tres el de rotación en el caso de los planetas de occidente a oeste el de traslación en torno a su estrella en este caso el sol y el de precesión las mareas verticales el cuarto movimiento es este el que les decía perdón aquí está la tierra como la conocemos hoy y está inclinada 23.5 grados con respecto a la vertical pero yo no sé por qué dicen que la tierra siempre estuvo en esa inclinación no los planetas están por eso es un movimiento vertical aquí está el polo norte el polo sur pues ahora vamos hacia los polos van a estar en el ecuador porque estamos girando en el sentido de las manecillas del reloj no es que se esté que el hombre esté alterando el clima lo está alterando en forma puntual tal vez pero en forma integral es un fenómeno natural que yo le llamo astrogiro vertical el cuarto movimiento universal y ahí pueden ver cómo se desarrolla hasta que la tierra otra vez vuelve a estar vertical y se producen las enormes glaciaciones entonces por favor reflexionen también al respecto y por último el emblema de México tercer milenio sientanse orgullosos de su patria quieran mucho a México respeten su idioma su cultura cada término que ustedes usan en inglés y lo marcan y lo publican hasta en periódico y hasta hablan así con todo respeto hasta se escuchan mal porque aquí se habla español y si no tiene traducción ese término ustedes tenganla en español pero no no imiten no adecúen no traduzcan no apliquen no que estén siempre a la saga atrás no estén acá adelante entonces espero que este panorama que es la energía volcánica e hidrocinética aportaciones de nuestra nación a la comunidad mundial para generar alta producción de energía alimentos empleos útiles sea considerada por todos ustedes como un orgullo y una aportación muchas gracias